La investigación, ciencia y tecnología para la soberanía Este es el camino Venezuela, el camino es el trabajo, la dignidad, la ciencia, el desarrollo, los resultados El camino de un país que quiere vida, que quiere futuro El camino no es convertir a mendigos, a mendigos, a millones de hombres y mujeres que tienen educación Que tienen vocación de trabajo, que quieren a su patria No, el camino no es la mendicidad, ni el nuevo colonialismo, ni ser esclavos del imperio norteamericano El camino es la independencia, la dignidad, la dignidad, el trabajo conjunto La ciencia, las tecnologías, la educación, gobernarnos nosotros mismos De acuerdo a los intereses de nuestra patria, ese es el camino Yo quiero que ustedes sepan, y le hablo a los innovadores A los tecnólogos, a las innovadoras y a las tecnólogas Le hablo a las científicas del país, de todas las edades, conocimientos y formación A los científicos del país Yo quiero que ustedes sepan Que tienen todo el apoyo Humano, moral, institucional Todo el apoyo material y financiero Para una nueva etapa del desarrollo científico, tecnológico Y de la innovación en Venezuela Una nueva etapa que nos lleve a la independencia firme, decidida, necesaria de nuestro país En esta circunstancia de la lucha por la liberación nacional y el socialismo Gracias al pueblo de Venezuela por tanto amor Gracias Eso me da fuerza para seguir gobernando, trabajando Hay que escuchar al sector científico, de innovación, al sector tecnológico Hay que escucharlo, hay que integrarlo, por lo menos en el campo farmacéutico Que busca la fórmula, señora vicepresidenta, ministro de salud Para que el motor Salud de la agenda económica bolivariana Se active con la fuerza que necesita el país Se articulen Yo quiero participar, muy pronto De una reunión de trabajo Con agenda específica de decisiones Con todo el sector farmacéutico Y todo el sector científico de salud Para articularlo en un solo plan Pronto Paso inmediato Para que nos escuchemos, ¿ves? Hacer una mesa y saber ¿Qué puedes tú? ¿Qué puedo yo? Y todo el sector farmacéutico del país Como me lo han pedido Se ponga de acuerdo al plan de necesidades nacionales Y en vez de estar produciendo Algunos fármacos que, bueno Se venden y son bonitos Y son de moda Produzcan los fármacos que de verdad necesita la población venezolana Vamos a hacerlo pronto La próxima semana Mantengamos esta agenda Con mucha fuerza Hoy me tocó el micrófono a mí Pero créame, presidente Tiene un ejército de científicos Comprometidos en defender la patria Y en defender la revolución Tiene un ejército de científicos Comprometidos en defender la patria Y en defender la revolución Más nada pues ¿Para qué más? Si nosotros estamos dominados Hoy en día En todos los sectores Es porque Alguien con unos laboratorios científicos Bien Este Potenciados Nos quiere tener así ¿Cuánto vale un cartón de huevos? ¿Por qué? Porque hay unos científicos Por detrás Que si tú Que formulan un alimento Que si tú Dejas de dárselo a las gallinas La gallina no pone huevos Entonces el camarada Que te produce O sea, hay una manipulación genética Incluso de la mala Claro, claro ¿Y quién hace eso? Un científico Un científico Si el camarada Que produce los huevos Que tiene sus gallinitas No paga En dólares Por su alimento Entonces la gallina No pone huevos Si el camarada Que produce los huevos Que tiene sus gallinitas No paga En dólares Por su alimento Entonces la gallina No pone huevos Bueno Venezuela Esta es la Venezuela de verdad Abre los ojos Donald Trump Esta es la Venezuela De verdad La Venezuela grande La Venezuela bella